Hola, soy su amigo Helio Fil y en este video tutorial les enseñaré a ser una de las herramientas más prácticas y funcionales que existen para la pasta pensiva, los cortadores. Un cortador es súper fácil de conseguir cuando nos encontramos en alguna ciudad o estamos en alguna de estas grandes convenciones donde se reúnen los grandes expositores y las grandes marcas de manualidades. El problema en mi experiencia viene cuando nos encontramos impartiendo alguna clase o vivimos lejos de la capital o de la comunidad de las grandes ciudades y no tenemos acceso a alguna de estas herramientas que además llegan a ser un poquito costosas. Entonces decidí filmar este tutorial en el cual les voy a enseñar a hacer un cortador pero lo vamos a hacer de una manera muy muy fácil, sobre todo económica y reciclando que es una de mis grandes pasiones. Entonces pues para ello le pediré a la voz que siempre me acompaña en todos mis videos que por favor nos lea la lista de materiales. ¿Vos? Hola, ¿cómo estás? Bien Helio, gracias. ¿Nos podrías dictar por favor cuáles son los materiales? Claro que sí. Ok, pues entonces los espero en el mes de trabajo y vamos a trabajar y a realizar este práctico cortador. Los materiales que vamos a ocupar son una lata de aluminio, tijeras, engrapadora, obviamente con sus grapas, marcador permanente, herramientas para pasta flexible, una regla, cinta adhesiva, todo esto para hacer nuestros cortadores. Pues ahora vamos a realizar nuestro cortador con una lata reciclando, pero voy a aprovechar para recordarles que en mis redes sociales aparezco como Helioff Heal o como Creaciones Helioff, ¿sale? Entonces vámonos, vamos a recortar la parte superior de nuestra lata, vamos a desprender la parte del centro de la lata que es con la que vamos a trabajar, vamos a hacerlo con muchísimo cuidado de no cortarnos los deditos, porque recuerden que es muy filoso de repente el aluminio. Sale aquí, ya desprendimos la parte superior, ahora vamos por la parte inferior, vamos a recortar con mucho, mucho, mucho cuidado, ¿ok? Una vez que lo hicimos, vamos a cortar la parte central de nuestra lata y vamos a abrirla, ¿ok? Ya, aquí está, ¿ok? Ahora vamos a marcar en la parte superior una línea horizontal, la cual nos va a servir de guía para poder empezar a marcar las líneas sobre las cuales vamos a cortar, ¿ok? Ya trazamos nuestra línea superior y ahora vamos a empezar a marcar de 2 en 2 centímetros yendo hacia la parte de abajo. Una vez que tenemos uno de los lados de la lata, vamos a irnos hacia el otro extremo y vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar de 2 en 2 partiendo o tomando como guía la línea superior que marcamos al inicio. Ahora vamos a marcar otras líneas horizontales uniendo los dos puntos que ya marcamos y esto nos va a servir, estos trazos nos van a servir como guía para hacer los cortes y para obtener nuestras tiras con las que vamos a trabajar nuestros marcadores, ¿sale? Ya que tenemos marcado, como les decía, ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestras tiras. Vamos a desprender los sobrantes en donde estaba la parte superior de la lata para poder empezar a cortar ahora sí nuestras tiritas, ¿sale? Vamos a cortar, cortar y cortar nuestras tiras que va a ser nuestra materia prima. Ya tenemos nuestras tiras y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, yo aquí estoy guiando con la cuadrícula e hice un circulito de 4 centímetros, corté y con tantita cinta adhesiva lo que hago es unir los dos extremos, estos dos extremos y ya tenemos un cortador, un cortador de 4 centímetros circular que nos va a ser súper útil para un montón de cosas para trabajar nuestra pasta. Miren, aquí está, ¡ualá! Ya lo tenemos. Sale con el excedente, sin tomar una medida, simple y sencillamente voy a unir los dos centímetros dejando más o menos una pestaña de un centímetro. Sale y voy a volver a cerrar este circulito con nuestra cinta adhesiva y aquí está, ya tenemos otro cortador circular. Si ven, es algo súper, súper sencillo. Estamos reciclando y estamos haciendo algo muy, muy práctico. Sale. Ahora lo que voy a hacer es marcar 5 centímetros. Voy a recortar y chequen lo que voy a hacer. Voy a unir los dos extremos. En esta ocasión no se re completamente el círculo. Se uní los dos extremos para hacer una gotita y voy a meter una grapa. En esta ocasión no estoy sellando con el diurex, estoy sellando con una grapa. Y miren, tenemos una gotita que nos va a servir como un cortador para una hojita, ¿sale? Aquí lo que estoy haciendo es simple y sencillamente al tanteo. Corté una gotita un poquito más grande. Vuelvo a unir con la grapa. Es importante que unamos con las grapas porque las grapas nos van a dar mayor resistencia, mayor fuerza, incluso que la cinta de diurex. A mí me encanta trabajar con las grapas. Si se dan cuenta, con una sola tira lo que estoy haciendo es conseguir tres tipos diferentes de hojitas o tamaños de hojas para estos cortadores. Miren, fueron uno, dos y tres de una sola tira de lata de aluminio, ¿sale? Ahora lo que estoy haciendo es con un dibujo que se lo puedan obtener y descargar de mi Funtish Page, que la acción es el Lyof, es el contorno o el margen de un alita, ¿sale? La cual estoy prácticamente dibujando o guiando con la tira de mi lata. Con una sola tira de lata le está perfecto para hacer esta alita. Y para hacer las curvaturas me estoy apoyando con alguna de mis herramientas de pasta, que bueno, puede ser alguno de los palillos de naranjo, puede ser con mi patita de cabra, incluso, no sé, con algún gancho para tejer. Podrían ocuparlo para darle y modelar este tipo de curvas. Si se dan cuenta, es algo súper, súper sencillo. Es algo muy básico. Es algo nada más que tenemos que hacer con mucho cuidado de no cortarnos y ocupando diferentes grosores o herramientas cilíndricas. Y miren, lo que hice al principio fue que dejé yo un centímetro de margen, más o menos, para poder hacer mi unión, ¿sale? Y poder engrapar. Les digo, a mí me encanta cuando hago este tipo de cortadores trabajar con engrapadoras porque le van a dar una mayor resistencia y esto va a permitir que nuestra herramienta sea mucho más duradera, ¿sale? Y sí, obviamente, pues nada más con nuestros deditos vamos a tratar de modelar, de abrir los círculos para que queden bien, bien padres, ¿sale? Y ahora lo que voy a hacer para hacer el ala inferior es medir mi tira. Voy a recortar a 14 centímetros y voy a unir, en esta ocasión, voy a unir como si hiciera una gota grandota, la engrapé, ¿sale? Y las curvas que van en la parte de... al lado del ala, al lado del ala que es lo que le da de repente esta textura y esta forma tan padre las estoy realizando nuevamente con alguna herramienta cilíndrica. Sale que, como les digo, puede ser mi patita de cabra, puede ser incluso un gancho de tejer y simple y sencillamente con mis deditos abriendo y dándole, modelando mi aluminio lo voy a realizar. O sea, recuerden que el aluminio es un metal que es muy maleable, es muy flexible, entonces nos permite de repente darle ese grosor o hacerlo un poquito más rellenito y miren, ¡guala! Ya tenemos las dos alas de nuestra mariposa, el cortador. Espero que este video haya sido de su agrado, sobre todo que si les sirvió o aprendieron algo lo pongan en práctica, que echen a volar su imaginación porque lo más importante no es el aprender de repente cómo hacer una pieza, sino la técnica, es decir, la esencia que se nos puede transmitir en alguna clase o en algún tutorial para nosotros ponerlo en práctica y desarrollar nuestras propias ideas y que las puedan compartir pues también con nosotros. Si están viendo este video a través de YouTube, les pido que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que suban algún video. Si lo están viendo a través del Facebook, pues que le den like a mi fanpage Creaciones Eliott y me sigan en mis redes sociales, en el Twitter, en Instagram, donde aparezco como Eliott Hill o como Creaciones Eliott. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!